Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa aquí en El Círculo y vamos a platicar de la violencia que viven niñas, niños y para eso déjenme presentarle a nuestras invitadas del día de hoy. Saludo con mucho gusto a la doctora Colina García, ella es coordinadora de la clínica de atención integral al niño maltratado del Instituto Nacional de Pediatría. ¿Qué tal, doctora? Muchas gracias, buenos días, un saludo a todas y a todos los asistentes. Muchas gracias y también saludamos a Mariana Virgo Muñoz, ella es terapeuta del programa de atención psicológica a distancia de la UNAM. ¿Qué tal, Mariana? ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes y también un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias y bueno, yo quisiera empezar a ver, Mariana, con el tema de qué tan frecuente, qué tan grave es el tema de la violencia contra niñas y niños en la experiencia además de la clínica y del trabajo que ustedes están haciendo desde la UNAM. Pues la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes es un tema común, pero que hay un poco acercamiento a las instituciones, ¿no? Es en realidad cuando algún adulto cercano o algún otro padre que sufre la violencia junto con el menor y que se atreve a acercarse a la institución para pedir ayuda, porque recordemos que los niños y niñas generalmente son traídos a estas consultas psicológicas por parte de sus padres o algunos adultos responsables. Es algo que existe, pero que poco es el acercamiento a las instituciones de salud o al tratamiento psicológico. Que eso ya de entrada es muy revelador del problema, ¿no? Exacto, ¿no? La violencia en casa es como un secreto a voces, pero que a veces es un fenómeno complejo para tener un buen abordaje sobre él. Claro, doctora Graciela, otra vez platicamos de este tema también aquí en el círculo y decíamos cómo hay otras formas de violencia que son más visibles en la sociedad, ¿no? La violencia, el crimen, incluso la violencia de género que afortunadamente cada vez ha ido ganando más visibilidad, que ahí estaba y no se reconocía. Y quizá en esa lógica está la violencia contra las niñas y los niños, que es un tema que, se lo digo incluso como autocrítica desde los medios, como alguien que trabaja en medios, hablamos poco de esto y quien termina conociendo y recibiendo, pues son ustedes instituciones como en el instituto. ¿Qué tan frecuente y qué tan grave es este problema en su experiencia? Bueno, un poquito dando el contexto, a diferencia de lo que comenta Mariana, acá en el Instituto Nacional de Pediatría atendemos a niñas y a niños que llegan con alguna lesión, ¿no? Puede ser con una fractura, ahorita precisamente estaba yo en una consulta de una niña de urgencias que llegó con una fractura. Por supuesto que, como digo, a diferencia de Mariana, acá los niños y las niñas llegan a urgencias diciendo que, o los familiares, solicitando una atención con un probable accidente, ¿no? Entonces, este hospital cuenta con una clínica que tiene un enfoque interdisciplinario, ¿no? Está el área de medicina, que somos pediatras, el área de psicología y el área de trabajo social. Entonces, entre estas tres perspectivas hacemos la primera entrevista con el familiar y ahí en busca de algunos indicadores que nos pudieran orientar a alguna forma de maltrato. Las formas de maltrato más comunes que vemos aquí son el abuso físico en cualquiera de sus diferentes formas, como son fracturas, quemaduras. Acabamos de dar de alta a una niña con una quemadura en glúteo, cuyos familiares decían que había sido un accidente, que les había caído el agua caliente, cuando el mecanismo de lesión no coincide con esa quemadura que estamos viendo, ¿no? Entonces, quemaduras, hematomas, traumatismos cráneoencefálicos, ¿no? Abuso sexual también en las diferentes formas de violencia sexual, como es el abuso, es la violación y algunas otras formas, la omisión de cuidados también, el abuso psicológico, el Munchausen por poder, que son aquellos familiares que van construyendo, inventando una enfermedad en sus hijos, en sus hijas, y que finalmente no hay una causa orgánica, sino más bien es la construcción de una enfermedad. Entonces, en cualquiera de sus formas, nosotras atendemos, analizamos cada uno de los casos, por supuesto, como tú decías, con un enfoque de género. La violencia de género, por supuesto que existe, pero en cada caso que llega con nosotras, utilizamos el enfoque de género, que es la perspectiva, precisamente, para analizar cada uno de los casos, viendo las ventajas, desventajas de niñas y niños, y también de las mamás y de los papás en el hogar. Utilizamos la perspectiva de derechos humanos y la perspectiva interdisciplinaria, como te comento, desde las diferentes áreas, ¿no? A ver, y yo quisiera justamente retomar sobre esto que están planteando las dos, Mariana, porque decía ahorita la doctora, y me parece muy interesante, la negación del problema, ¿no? En este caso, además, porque me imagino que puede haber estas implicaciones legales, y claro, lo último que quieren es que se reconozca. Pero, más allá de lo legal, supongo, Mariana, que el primer paso es reconocer la violencia como una cosa que, lamentablemente, hemos normalizado en sus diferentes formas, que va desde el castigo, evidentemente, los casos que nos cuenta la doctora, que esas son los más dramáticos, pero tenemos normalizado desde el castigo corporal hasta la violencia psicológica, y ahí mi primera pregunta, Mariana, sería, ¿cuáles son los procesos a través de los cuales una familia, o una mamá, o un papá, reconocen que hay un problema de violencia? Ok, como compartía la doctora Corina, a veces es un poco más, entre podillas, sencillo de observar las consecuencias físicas del abuso en los niños, los moretones, las fracturas, pero hay una consecuencia que no es tan visible, ¿no? Las consecuencias psicológicas, esta manera, a veces, en familias, por estilos de crianza, aún basados en castigos corporales, ¿no? Según la encuesta nacional de niños, niñas y mujeres en México, el 34.9% de las mujeres dentro de un hogar en zonas urbanas, emplean aún el castigo físico para sus hijos, ¿no? Entonces... ¿Qué porcentaje, Mariana? Es el 34.9%. Altísimo. Entonces, este castigo físico a veces hace difícil que reconozcan la violencia que ejercen, por lo que nuestra labor es sensibilizar a los padres de familia en un estilo de crianza que prevenga la violencia, en aplicar estrategias de crianza positiva para erradicar estos castigos corporales que aún tienen los niños y niñas, ¿no? Y que puede ser desde esta agresión psicológica, desde los insultos. Me ha tocado ver, por ejemplo, papás que se refieren a los niños por su poca capacidad escolar y les ponen adjetivos negativos sumamente dañinos para su autoestima, ¿no? Entonces, ellos piensan que lo hacen para motivarlo, o que a veces aún hay esa falsa creencia de que el disciplinar de manera fuerte y rígida va a formar mejor el carácter del niño, niña o adolescente cuando no es así, ¿no? Entonces, creo que la primera sensibilización es a padres, madres o los adultos responsables, incluso aún en ámbitos escolares para maestros, de cómo tener esta disciplina positiva para los niños, niñas y adolescentes, ¿no? A diferencia, por ejemplo, puedo decir, el castigo físico o aquellos castigos corporales cuestionan y van sobre la dignidad de la persona, no sobre su conducta, a diferencia de la disciplina positiva, que lo que hacemos es ir sobre la conducta, nunca sobre la dignidad de la persona. De acuerdo. Y a ver, ahí lo mismo, doctora García, en su experiencia en la clínica, ¿cómo es este proceso en el que las familias van reconociendo la violencia que tienen y que realizan y que sufren las niñas y niños en las propias familias? En nuestro ambiente, en el ambiente clínico, es muy difícil que lo reconozcan. Es por eso que existe este grupo interdisciplinario, porque nosotras nos encargamos en estos eventos como muy agudos y sí, algunos muy severos, nos encargamos de poder hacer el análisis interdisciplinario. Si encontramos datos de alguna forma de maltrato, entonces atendemos al niño o a la niña aquí en el hospital, dado que somos una institución de trabajo hacia infantil, niñas y niños y adolescentes, y a papás y mamás los canalizamos muchas veces a la UNAM, con Mariana, a alguna de las instituciones, o alguna institución con la que hemos hecho alianza para trabajar con papás y mamás, porque es muy difícil que en este momento tan agudo acepten. Además, porque en muchos casos sí hay intervención legal, ¿no? Y algo que quisiera también comentar acerca de lo que dice Mariana, de el castigo físico, hay un informe anual de la UNICEF en México, si lo pueden revisar en internet, donde nos dice que cinco de cada diez personas adultas que cuidan niñas y niños aprueban el castigo físico. Cinco de cada diez. Cinco de cada diez. Y es muy importante que sepamos que a partir de enero de este año se adicionó una fracción en el artículo 47 de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, que nos dice que el castigo en cualquiera de sus formas está prohibido. ¿Por qué? Porque el castigo físico anteriormente se utilizaba precisamente para poner límites entre a los niños y a las niñas. Pero, ¿quién nos dice? Los papás nos dicen, bueno, es que fue una nalgadita, doctora, ¿no? O nada más le le grité, le regañé, ¿no? Entonces, ¿quién nos dice? Como dice Mariana, el enfoque con derechos humanos nos ayuda a entender que todas las personas, por el hecho de ser personas, tenemos la misma dignidad. Y la dignidad es el valor que tenemos, no un valor cuantitativo, un valor cualitativo, ontológico, que tenemos todas las personas por el hecho de ser personas. Los niños y las niñas no son diferentes, tienen la misma dignidad que los adultos. Y ahí la dignidad va de la mano con el tema de la igualdad, que está en el artículo cuarto constitucional, que nos dice, todas las personas somos iguales ante la ley, mujeres, hombres, niños, personas con discapacidad. Si nosotros pensamos que niñas y niños tienen la misma dignidad que papás y mamás, y esa es parte de la sensibilización que hacemos. ¿Cómo se sentiría usted si usted llega a su trabajo y en el trabajo le jalan la oreja, le dan una nalgada, psicológicamente lo maltratan por algo que no es tuyo? Cosas que a lo mejor nos parecen absurdas, pero que sí hacemos en las casas. Pero que hacemos en las... Y los papás y mamás nos dicen, no, no, ¿qué pasa, doctora? Yo ya soy adulto. No, la dignidad es idéntica en sus hijos que nosotras. Pero pensamos que los niños y las niñas nos sienten y que los niños y las niñas podemos utilizar todas las estrategias. Pero ya dijimos, hay una ley que protege a los niños y a las niñas para que no se utilice ningún castigo físico. ¿Ok? De acuerdo. A ver, y en ese sentido, Mariana, ¿cuáles son los principales factores detrás de esta violencia? Y ya ahorita apuntaban uno, me parece que es importante, el tema de la cultura, ¿no? La cultura entendida, ¿no? Como las creencias, los prejuicios que tenemos arraigados. En México tenemos una batalla enorme para la cultura de los derechos humanos que se reflejan en muchos campos, ¿no? Tenemos prácticas discriminatorias muy arraigadas, problemas de machismo, ¿no? Que se manifiestan en otros temas. Pero si tratáramos de desvenuzar, Mariana, este tema, ¿cuáles serían los principales factores que explican que tengamos una sociedad violenta, en este caso, con las niñas, niños y adolescentes? Que además, entiendo, esa es la explicación de por qué después tenemos una sociedad violenta de adultos también, ¿no? Claro. Sobre todo, sabes, como bien decía la doctora, creo que a veces a los niños no los ubicamos como personas con derechos, ¿no? En mi generación aún todavía los niños eran cosificados, o sea, era como un objeto que llevaban, como un paraguas que llevaban las mamás a cualquier lado que no escuchaban y no ponían atención y no eran como sensibles a las cosas, ¿no? Entonces, creo que sí, culturalmente puede ser esto un factor de riesgo para la violencia, pero no podemos dejar de lado lo que estamos atravesando también, ¿no? Esta situación de confinamiento, esta emergencia sanitaria, el aumento en los niveles de estrés en las familias, por ejemplo, que estamos viviendo ahorita, la inseguridad económica, alimentaria, el desempleo, la falta a veces hasta con los padres de lo que hablamos, de las técnicas de crianza indicadas, estas restricciones, por ejemplo, de movimiento, y que los niños, aparte, en esta situación de confinamiento, se han quedado con unas limitadas posibilidades de acceder a ayuda que antes tenían, ¿no? Por ejemplo, cuando iban a la escuela, quizás la maestra podía identificar algunas conductas del niño que le hacían rastrear un poco estos factores de violencia, pero sí, los factores de riesgo, pues tenemos todos estos alrededor, la cultura, la misma edad del niño, ¿no? Es diferente un niño entre uno y cuatro años, donde pueden, pues, ser más propensos a la violencia por ser un poco más pequeños que los niños que ya son un poco más grandes y pueden expresar un poco más, pero es un contexto en el que están inmersos los niños y que es un factor de riesgo, tanto puede ser de protección o riesgo, cuestiones culturales, la comunidad, la familia, hasta características propias de los niños, niñas y adolescentes. Ok. Vamos a hacer una pausa, un primer corte, para regresar con este tema, platicar el papel de las familias, digamos, la estructura familiar, porque no es nada más una persona, ¿no? Son entornos que están viéndose así. Y vamos a dedicar también de soluciones que hay para atender estos problemas, la experiencia de las clínicas con estas dos invitadas que nos están acompañando en este día. Si me permiten, vamos a una pausa, ya saben que es muy breve y enseguida regresamos con más aquí en el Círculo de Justicia Atena. Bueno, estamos de regreso y yo, doctor, quisiera preguntarle sobre el papel de las familias en estos entornos de violencia, porque solemos pensar como en términos del agresor y la víctima, ¿no? Como si fueran personas aisladas. Y entiendo que tienen que ver más con entornos, con sistemas o con dinámicas, ¿no? Dentro de las propias casas, doctora. Sí. Ya comentaba ahorita mi compañera Mariana que en el trabajo de la violencia, dado que es un tema muy complejo y además también multicausal, se requieren algunas herramientas que nos ayuden a entender esta situación de violencia. La Organización Mundial de la Salud nos ha propuesto algo que se llama modelo ecológico, ¿no? Ok. Y el modelo ecológico nos propone analizar cada uno de los ambientes donde se está desarrollando nuestro niño, nuestra niña. Es decir, analizar desde las características propias, individuales de los niños y de las niñas. Por ejemplo, si el niño tiene una enfermedad crónica, si tiene alguna malformación, si a lo mejor fue un niño o una niña no deseada, si no es el sexo que esperaban papá o mamá, tenemos todavía en nuestra época todavía ese problema de que el papá o la mamá querían un sexo, ¿no? Si a lo mejor ese niño tiene un problema de conducta, trastorno de hiperactividad, de visita de visión, que lo coloque en una situación de riesgo. Es muy importante comentar en no responsabilizar a los niños y a las niñas. Este análisis es precisamente para acercarnos al conocimiento, acercarnos, digo, porque el tema de la violencia es tremendamente difícil, acercarnos al conocimiento de caso por caso, ¿no? Ya que analizamos las características individuales de ese niño o de esa niña, nos vamos a ir al entorno más cercano, ¿no? A ese microsistema donde se está desarrollando nuestro niño o niña. Entonces, vamos a analizar antecedentes familiares de papá o mamá. Si ellos o ellas también vivieron violencia, ¿por qué? Es probable que se repita, ¿no? Es probable que se repita. Está muy naturalizado el tema de la violencia. Me dice, bueno, doctora, es que a mí así me educaron. Y mire, yo estoy muy funcional. Claro. Estoy muy bien. Con relaciones personales, hechos un desastre, pero salió bien. Exactamente. Entonces, imagínense, si nosotros empezamos a desmenuzar el análisis de cada uno de los integrantes de la familia, si además de que el antecedente de maltrato, porque espero en alguna otra ocasión podamos hablar de las alteraciones neurobiológicas, cuando hay una alteración, cuando hay un maltrato crónico, empiezan a alterarse sistemas neurológicos, endocrinológicos. O sea, secuelas físicas, secuelas permanentes. Exactamente. Empiezan nuestros niños a somatizar, a tener enfermedades frecuentes, a bajar sus defensas. ¿Por qué? Porque hay cuestiones orgánicas que también se alteran, ¿no? Entonces, vamos a analizar características de papá y mamá. Si hay algunas dificultades entre ellos, cómo solucionan sus conflictos también, ¿no? Acabamos de hacer una entrevista donde dicen, no, doctora, entre nosotras, papá y mamá, todo está perfecto. Cuando un familiar nos dice eso, ahí hay que poner más atención, porque en todas las relaciones humanas hay problemas, hay situaciones, hay conflictos. La forma de solucionarnos es lo que nos importa. Pero si ya de entrada nos dicen que todo perfecto, al cien, todo, pues entonces ahí tenemos que analizar muy bien. Puede ser un conflicto ahí donde alguien está aplastando al otro, ¿no? Si alguien dice, todo está perfecto y vemos un niño maltratado, pues claro que no. Ok, ya que vimos si hay adicciones en papá o mamá, si hay alguna otra alteración en ese microambiente, ok, echamos mano de la trabajadora social. Ya que no analizamos eso, la trabajadora social hace visitas domiciliarias, ¿no? ¿Dónde se desarrolla el niño? Si es cierto que se cayó de la cuna, ¿dónde está la cuna? Hay situaciones donde ni siquiera existe la cuna y hay una versión que no es cierta, ¿no? Claro. Analiza redes de apoyo, ¿no? Si hay un vecino que supo que ocurrió, si hay un familiar que también conoce la dinámica familiar, entonces como ven, el ambiente de la comunidad también es un punto importante. Y ya que analizamos ese ambiente dentro del modelo ecológico, nos vamos a ir al macro. ¿Qué creencias tiene esa familia acerca de la educación, acerca de los estereotipos de género? Ayer entrevistamos a una familia y le preguntamos a la mamá, oiga, señora, ¿usted trabaja? No. Y el señor, no, mamá, ella no trabaja. Ok, ¿y qué hace todos los días, no? Pues, con los niños, hago la comida. Pero eso no es trabajo. Exacto. Vendo por catálogo en la tarde cuando tengo libre. Señora, usted tiene doble jornada. Claro. El trabajo que tiene en el hogar, nadie lo nombra y no le pagan. Pero ese es un trabajo que contribuye a la economía del hogar. ¿Por qué? Pues porque no tienen que pagarle a alguien que haga ese trabajo. Entonces, papá y mamá trabajan, ¿no? Entonces, fíjese cómo, ya en lo macro, estas cuestiones de estereotipos de género, estas situaciones también religiosas, que debo nombrarlo, ¿no? Donde a veces lo que el sacerdote les dijo que hiciera, llevar a los niños, a veces abusan. Hemos tenido niños y niñas que son abusados en la iglesia porque confían mucho en el sacerdote o confían mucho en esta parte, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que analizar todo lo que hay macro, como comentaba Mariana, la pandemia. Ahora que estamos en pandemia, hemos tenido casos, voy a mostrar fotos porque son tremendas, de niños muy lastimados, ¿no? ¿Más que antes de la pandemia? Tal vez, no podría decir un número, pero sí en situaciones mucho más letales, situaciones a veces más graves, niños con traumatismos craneales, con lesiones en genitales, con quemaduras importantes. Y ahí, pues también es muy importante introducir en el análisis la pandemia. Entonces, no se olviden, el modelo ecológico nos ayuda a analizar los diferentes entornos donde se desarrolla nuestro niño y nuestra niña y eso nos acerca al conocimiento de la violencia, ¿ok? Ahora, nos decía Mariana, la doctora García, esta parte de los efectos de la violencia, incluso decía hasta en términos de defensas y neurológicos, ¿no? Además, en esta plasticidad del cerebro de los niños que están constantemente en desarrollo y de pronto le metes a este componente. ¿Cuál es, desde la perspectiva de la clínica, de la atención psicológica, cuáles son esas secuelas y esos efectos de esos entornos violentos? Claro. Bueno, lo primero es que una de las principales consecuencias es que enseñamos a ser violentos, ¿no? O sea, se abre la puerta hacia esta violencia porque se repiten esos patrones en cuanto a cuestiones conductuales. Pero también hay en cuestión de, se generan trastornos emocionales. Vemos depresión en los niños, vemos síntomas de ansiedad también en los niños. Por vivir en un lugar donde se genera violencia. Y esto, bueno, como bien lo decía la doctora García, así como puede existir este impacto a futuro en una enfermedad crónica o a nivel neurobiológico, pues también a nivel emocional, o sea, esta depresión, esta ansiedad. Podemos ver también cuestiones de autoestima, ¿no? En el caso de los niños, inseguridad. Les enseña a veces a ser equivocadamente víctimas, ¿no? Muchos papás de verdad creen que la agresión los hace más fuertes como personas y los prepara para la vida. Cuando esto ejerce exactamente el efecto contrario, empieza a generar inseguridad, incluso el control de impulsos. En el caso de los niños, empiezan a experimentar este enojo y esta rabia, las ganas de huir de casa, ¿no? Hasta caer en cuestiones de abuso de sustancias. O sea, estos pueden ser los efectos. Y a ver, doctora García, me gusta que uno de los elementos que ha puesto varias veces sobre la mesa es este de género. Que además creo que tenemos que ir aprendiendo a tener esta mirada transversal para los diferentes temas, ¿no? ¿Qué tanto pesa eso? Sí, ¿qué tanto pesa en la relación, ahorita que decía Mariana, también con el tema de los niños y el machismo, ¿no? Esta idea de cómo tenemos que formar a los niños y qué se espera de los niños y qué se espera en estos estereotipos de género de las niñas. ¿Qué tanto, en su opinión, pesa en la violencia? Híjole, sigue pensando muchísimo, ¿no? A pesar de que creo que hay avances muy importantes, que esta perspectiva de género tiene que ser utilizada en todos los ámbitos, ¿no? Y más la responsabilidad. Tenemos una responsabilidad jurídica, porque ya comenté en el artículo cuarto constitucional. Nos dice que debemos trabajar en relación a la igualdad. Sí. Mujeres, hombres, niños, niñas. Ok, está lo jurídico y tenemos esa protección y esas leyes, ¿no? Pero yo diría que quienes somos responsables de los diferentes ambientes, ustedes, Mario, en su ambiente, Mariana, seguro que trabajen en esto, nosotras en el hospital, tenemos una responsabilidad ética de trabajar con este enfoque de género y derechos humanos que va de la mano, ¿no? Entonces, si para nosotras nos queda claro que el enfoque de género tiene que ser transversal, como tú lo dijiste, pues no tendríamos que estar dale y dale, pero tenemos una cultura ancestral que nos atraviesa mujeres y hombres, ¿eh? A mujeres y hombres. Entonces, un primer paso para trabajar con este enfoque es pensar en la dignidad, que mujeres y hombres tenemos otra vez la misma dignidad, número uno. Y número dos, romper esos estereotipos de género que nos han enseñado a través de la historia, que las mujeres debemos ser abnegadas, debemos de ser tranquilas, debemos de dedicarnos al cuidado de las hijas y de los hijos, tendríamos más bien que estar en el ámbito doméstico, que no podemos como tener una conducta que, pues que tenemos que ser más recatadas, ¿no? Y que los hombres son proveedores, a diferencia de los hombres que, por mandato, y yo digo también debe ser muy difícil para ustedes, ¿eh? Que tengan que ser los fuertes, que no lloren, que sean los que provean económicamente, que son los que cuiden, que todo esto. Y si eso no se cumple, Mario, entonces ahí empiezan a ver las situaciones de violencia de género, ¿no? Si tú tienes que cuidar a los niños, porque llega el papá y no colabora, pues no, porque yo ya llego de trabajar y lo que quiero es descansar, pero la mamá también ha trabajado. La mamá se queda trabajando en la casa. Otra vez volvemos a decir, solo que se trabaja no es discapacitado. La vulnerabilidad. Y que la dignidad es igual para mujeres y hombres y que rompamos los estereotipos, los estereotipos de género que nos han hecho mucho daño y, pues, que tenemos una responsabilidad ética en todos nuestros entornos. De acuerdo. María, ¿y tú cómo has visto este tema? El tema, pues sí, creo que en varias áreas aún tenemos creencias culturales muy arraigadas. Por ejemplo, en otro tipo de maltrato hacia los menores, que es el acoso escolar, aún las mujeres tienen mayor propensión a ser víctimas de discriminación más que los varones, ¿no? Entonces, creo que tenemos que, bien lo dice la doctora, esta dignidad, reconocerla en niños, niñas y adolescentes. Incluso, hablando de dignidad, el tema o el uso del término menor en los niños, niñas y adolescentes, está dejándose de usar, ¿por qué? Porque eso minimiza. Sí, la connotación de que es menos, ¿no? Exacto. Discrimina. Queremos ver a estos niños como personas, como lo mencioné anteriormente, con esos mismos derechos y referirnos a ellos como niños, niñas y adolescentes en sus diferentes etapas de desarrollo, ¿no? Pero creo que sí es muy importante que dignifiquemos a los niños y niñas. Ahora, Mariana, yo quisiera empezar de nuevo con Mariana y luego con la doctora. El tema de las intervenciones, por ejemplo, cuando llegan con ustedes en la clínica, ¿qué tanto es posible empezar a cambiar patrones, empezar a revertir estos entornos violentos? Es posible, incluso hasta con los padres, por ejemplo, a través de las estrategias de crianza positiva, los sensibilizamos a que conozcan el comportamiento de su hijo, ¿no? Que los observen. Porque a veces los padres solo se enfocan a observar el comportamiento negativo. Sí. Por tanto, solo se le da la atención a ese comportamiento con regaños y este vuelve a repetirse. Claro, son espirales, ¿no? Además, que van escalando. Cuando les enseñamos a identificar aquellos comportamientos adecuados en el menor y a reconocerlos, porque a veces solo de verdad reconocemos lo malo y no reconocemos las conductas adecuadas en el menor. Cuando podemos enseñarles a esto, a reconocer ese comportamiento adecuado, a elogiarlo, es cuando el niño empieza a tener un cambio de conducta, ¿no? Hace poco tan solo veía en la clínica a una persona que una maestra en etapa escolar le dijo, tú eres, o sea, no tienes la capacidad para estar aquí, no vas a acabar ni siquiera la primaria. Cuando ella cambia de año escolar, conoce a otra maestra que empieza a reconocer los logros. A contarle otra cosa, ¿no? A reflejarle otra cosa, claro. Y empieza incluso a decirle, ¿sabes? Tú vas a tener grandes logros hasta llegar a formar parte de la escolta terminando la primaria. Y eso logró, o sea, un cambio en este discurso negativo por este discurso positivo hizo un cambio en la conducta de esta niña, ¿no? Y la llevó a tener logros y a creer en ella misma. Entonces, yo creo que a veces tratando de darle, regresando esa dignidad al menor, ese reconocimiento, lo va a ayudar a tener logros en su futuro. De acuerdo. Y le preguntaría lo mismo, doctora. Este tema, digo, porque además a ustedes les toca ver la parte más dura, qué trabajo más importante, porque son, no solamente es la contención médica, sino la primera contención hasta de ver una cara que no sea hostil, ¿no? De pronto, qué difícil que la persona más cercana a tu padre o tu madre es él, la persona que te está agrediendo. Eso es un hecho muy complicado. Pero, entendiendo que a ustedes les toca ver esta parte de lo más duro de la violencia, ¿qué tan probable es de pronto, a través de procesos terapéuticos, de estos enfoques integrales, como los que nos contaba hace rato, de pronto revertir esos entornos? Sí. Me gustaría un poquito antes de pasar a ese tema, dado que somos un enfoque interdisciplinario, está Mariana y Mariana acaba de hablar como de las consecuencias, por así decirlo, psicológicas de la violencia, adelantando un poco que en relación a la intervención, así como el análisis es con enfoque ecológico, también la intervención. Las intervenciones son para los niños y las niñas, pero también para los cuidadores, ¿no? Y para papá y mamá y con redes de apoyo familiar. Pero bueno, es un documento igual en el segundo bloque, el trabajo que hacemos acá. Muy bien. Pero, en relación a las consecuencias, un poquito antes, me gustaría como entrelazar esta parte orgánica. ¿Qué pasa a nivel orgánico? A nivel del sistema nervioso central, cuando tenemos un evento agudo, pensemos que estamos en un evento o en una situación de estrés agudo, que hay un temblor o que ocurre algo y que de repente nuestro cuerpo tiene que reaccionar. Lo mismo pasa con los niños y las niñas que están en un evento agudo de violencia, pensemos, ¿no? Que los están golpeando, están abusando de ellos o los están golpeando. ¿Qué pasa a nivel del sistema nervioso central? Hay una señal a nivel de corteza cerebral. La corteza cerebral va a mandarles señales al hipocampo. Ajá. El hipocampo va a empezar a formar algunas sustancias que van a estimular a la hipófisis. Y la hipófisis va a empezar a liberar algunas sustancias que van a estimular a las glándulas suprarrenales. Ajá. Las glándulas suprarrenales son órganos blanco para el sistema de estrés. Ajá. ¿Y qué van a metabolizar a las glándulas suprarrenales? Van a empezar a metabolizar adrenalina y cortisol. La adrenalina es la hormona más conocida como hormona del estrés agudo, ¿no? Y nos va a poner en alerta. Nos va a dilatar la pupila. Vamos a empezar a sudar, ¿no? Nuestros músculos se van a empezar a tensar para la huida. Ajá. Ok. Entonces, eso nos va a ayudar un poquito. De hecho, también esta hormona va a estimular y va a ocasionar una estimulación en la vejiga. Si ustedes se han dado cuenta, algunos niños y niñas que tienen un evento de estrés agudo se orinan. Ajá. Entonces, esto también está relacionado con la liberación de estas hormonas. Una respuesta biológica. La respuesta biológica. Esto es transitorio. Pero imagínense cuando el estrés es crónico. Claro, claro. De hecho, este mecanismo que tenemos es de defensa. Nos ayuda para poder defendernos al día a día. Pero cuando este estrés es crónico, estos factores protectores se van a ir agotando. Y se empieza a liberar, además de adrenalina, cortisol, como les había dicho. El cortisol es un esteroide endógeno. Y el cortisol tiene efectos a nivel de la inmunidad. Empiezan a bajar las defensas. Empieza a aumentar la presión arterial. Empieza a aumentar la concentración de glucosa. Tenemos niñas y niños que tienen obesidad también. Que a lo mejor tienen predisposición a hipertensión arterial. Y predisposición a infecciones. Empiezan con dolores somáticos. Dolor de extremidades. Cefalea crónica. Todo esto traducido a lo que nos comentaba Mariana. Ansiedad. Todo esto está muy relacionado. No es que estén separados. Está relacionado con nuestro sistema orgánico. Que se va agotando poco a poco cuando la violencia es crónica. Entonces, para mis colegas médicos y médicas, cuando tenemos un niño que se está enfermando tan frecuentemente, cuando tenemos un niño que se queja de dolores y no encontramos nada orgánico, pensemos que algo está muy relacionado. Está muy clara esta explicación. Vamos a ir a un corte y regresamos. Con algo que han dicho también que me parece muy importante, lo de redes de apoyo. Es decir, ¿qué pasa con estas otras personas que a lo mejor no están en el centro de la dinámica y que pueden tener un papel clave en la atención de la violencia? Si les parece, lo comentamos regresando a la foto. Estamos de regreso. Y Mariana, algo que hemos escuchado, que nos han explicado en este programa, es cómo es un tema sistémico, es un tema de fenómenos de culturas, hasta dinámicas familiares, concepciones de la educación, como nos decías, machismos y una serie de fenómenos están ahí. Pero mencionabas también en la ruta de las opciones de respuesta, además de la terapia, el tema del entorno, de las redes de apoyo. ¿Qué papel juega cuando hablamos de la violencia contra niñas y niños? Las redes de apoyo son algo muy importante. Lo que hablaban los maestros en una escuela, hasta un vecino como en una red de apoyo. Si bien, bueno, a veces las cuestiones religiosas pueden provocar ser un factor de riesgo, a veces también cumplen el factor de protección. O sea, ambas pueden cumplir ambos factores de riesgo, de protección, donde puede alguien detectar a través de esa comunidad, organizaciones a veces como los scouts, y que pueden ser estas redes de apoyo importantes para prevenir la violencia. Y si bien, por ejemplo, hablando de programas a nivel internacional, se habla también de la importancia de estas redes de apoyo. Por ejemplo, en el informe de la situación regional del 2020, en la prevención de la violencia con niños y niñas de América, de la Organización Panamericana de la Salud, hay un nuevo programa que ofrece siete estrategias basadas en la evidencia para la prevención de la violencia con niños, niñas y adolescentes. Y es el acrónimo de INSPIRA. Pero estas estrategias, por ejemplo, la I es un abordaje múltiple de instituciones. La I se refiere a el reforzar las leyes, el que puedan implementar nuevas leyes acerca de que protejan a niños y a niñas. La N son estas normas y valores que podemos nosotros empezar a construir diferente, también desde un enfoque de derechos humanos. La S va por estos ambientes seguros. La P es dirigida para este apoyo, porque es muy importante que el apoyo también vaya para padres y saber cómo manejar comportamientos en sus hijos, hasta cómo manejar ellos esta conducta violenta que a veces no saben, no es que no quieran, sino que no pueden o no saben cómo manejarla. El incremento hasta ingresos es la I, la R es la respuesta de aquellos servicios de apoyo. Y por último, la educación en habilidades para la vida, que era lo que decía, dotar tanto a niños como a adolescentes y padres de estas habilidades para resolver una resolución no violenta de conflictos, que ellos puedan hasta tener estrategias para la solución de problemas, unas nuevas habilidades sociales y de comunicación. Entonces, es muy importante y es un enfoque integral. Y en ese sentido, doctora, yo quisiera conocer su punto de vista sobre las políticas públicas y qué tendríamos que estar haciendo en México. Yo sé que se ha avanzado, que el tema se abre, se creó un sistema en Sipina hace algunos años, a veces acéfalo, a veces con recursos, a veces sin recursos, es decir, no libre de falta de apoyos, digamos, pero bueno, se han dado algunos pasos. Pero en ese sentido, ¿qué tendríamos que estar fortaleciendo en su opinión y en su experiencia para acompañar, para proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes en el respeto de su dignidad, como les lo ha dicho en este programa? Como les comentaba, las estrategias de atención tienen que ser otra vez con esta perspectiva ecológica, ¿no? Trabajar con niños y niñas, trabajar con los cuidadores, ¿no? Y trabajar en la comunidad, trabajar también en políticas públicas, que es lo que me preguntas, Mario. Entonces, yo, en mi opinión, yo creo que tenemos las leyes, tenemos las políticas, por supuesto, nunca harán como falta, pero yo creo que aquí la situación es echarlas a andar, ¿no? Respetarlas, primero conocerlas, porque yo siempre les pregunto, oigan, ¿y conocen la Convención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes? A ver, ¿qué dice el artículo 19 de la Convención, no? ¿Qué dice el artículo primero? Entonces, si nosotras conociéramos lo que existe, los tratados nacionales e internacionales, las leyes, les acabo de dar ahorita una ley, una reforma que se adicionó a un artículo a la Ley General de Niños y Adolescentes, si nosotras, donde se prohíbe el castigo físico, digo, si conociéramos eso, yo creo que podríamos realmente trabajar con lo que ya existe, ¿no? Pero, en el sentido de qué hacemos, sí es muy importante que nos quede claro que todas las personas reaccionamos diferente a la violencia, ¿no? No podemos generalizar y, de hecho, cada caso se tiene que analizar de manera individual. Y para eso sabemos de la resiliencia. La resiliencia es esos factores que tenemos como propios, comunitarios, familiares, para ir resolviendo, para ir superando las adversidades. Y nosotras trabajamos precisamente con ese enfoque. Vemos qué factores tiene cada niño, cada niño personales, ¿no? ¿Qué factores hay en la familia y qué factores hay en la comunidad? ¿De qué instituciones podemos echar mano, no? Si hay una escuela, si hay un DIF que nos ayude a estar vigilando a esta familia que ya conocemos que tiene violencia, qué papá o mamá tiene o puede fomentar mejor la resiliencia en su hijo y en su hija. Y les quiero, igual se las mando por correo, tenemos un programa de talleres de prevención que nosotros desarrollamos cada año. Ajá, tenemos un taller, ya pasó este taller desafortunadamente y se llama Crecer con Seguridad, Límites con Buen Trato. Los papás y las mamás nos dicen, doctora, pero pues ahora con los derechos humanos ya no podemos decirle nada, ya no, no, eso se convierte precisamente en una confusión terrible. Claro, porque lo primero es pensar que esos son problemas, ¿no? Cuando en realidad son correcciones a prácticas que hacíamos que no estaba bien, ¿qué hiciéramos? Exacto. Entonces, los niños y las niñas requieren límites para crecer con seguridad. Les surgen límites, pero no es con el maltrato. Es precisamente, tenemos este trabajo de límites con buen trato. Ese ya pasó. Pero en abril tenemos prevención de abuso sexual. Es entrada gratis, entrada libre. Ahora va a ser día en línea y creemos que es mucho más sencillo que muchos papás y mamás puedan ingresar a estos talleres. Entonces, desde nuestra clínica tenemos un programa anual de prevención del maltrato infantil. Es trabajo con papás y mamás y con niños. Que estos contenidos, doctora, se encuentran en la página, o se puede conocer vía la página del Instituto Nacional, ¿no? Se encuentran en la página del INP, del Instituto Nacional de Pediatría. Y en ese mismo sentido, Mariana, porque me parece muy importante, ya sea hacia la recta final que estamos entrando, compartir esto, que hay recursos, ¿no? Como la propia clínica de la UNAM. Es decir, que no solamente es el tema de quien es víctima de la violencia, sino quien realiza la violencia que no necesariamente quiere ser violento. Es decir, por supuesto, habrá que no tiene esa conciencia, pero habrá que un día, oye, yo quiero romper ciertos patrones, a lo mejor yo las sufrí y no la quiero replicar, yo no la quiero reproducir. Y que sepan que hay recursos también. Claro. Y sí, cada persona podemos ser un agente de cambio en esta violencia, ¿no? De aquellos, como bien lo dices, que quieren cambiar y decir, yo no quiero repetir esos viejos patrones. Y en el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, tenemos el Programa de Atención Psicológica a Distancia. Ahorita estamos en un trabajo en línea y vía telefónica. El teléfono es el 55-50-02-08-55. ¿Podemos repetir, por favor? Claro que sí, es el 55-50-02-08-55, donde es una línea abierta a público general y puede recurrir para esta atención psicológica. Y de aquí mismo se le puede referir a diferentes programas de la universidad. Incluso hay trabajo con niños, trabajo con adicciones, trabajo especializado de acuerdo al motivo de consulta por el cual se acercan las personas que requieren la atención, ¿no? Entonces, esta es una buena oportunidad y, sobre todo, reafirmo lo que la doctora dijo. Este desarrollo de un trabajo coordinado y en equipo, tanto a nivel psicológico, a nivel médico, a nivel psiquiátrico, a nivel pedagógico, que podemos ayudar y tenemos que informarnos para evitar esta propagación de la violencia. Y ahí, doctora, ¿qué le diría a las familias que nos estén viendo o a personas que nos estén viendo que estén lidiando con este tema de la violencia contra niñas y niños y adolescentes? Sí, bueno, yo les invitaría. Nosotras siempre pensamos que las alianzas ahora contigo, Mario, desde tu área, ¿no? Pues, Mariana, que de hecho tenemos muchas aliadas en la UNAM, ¿no? Yo diría que los papás, las mamás, que en serio hayan hecho una reflexión profunda de que para sus hijos y para fijas es un efecto muy negativo, pero para ellos también, ¿no? La violencia, el ser violentos tampoco es una situación fácil de sobrellevar. Entonces, que por favor se alíen de personas que puedan ayudarles, que nosotras estamos abiertas. Mariana ya nos comentó que también, y desde tu área, Mario, también poder hacer una alianza, ¿no? Y poder, porque los niños y las niñas no se pueden defender. Y más aún, aman a sus agresores, a sus agresoras. Mujeres, tienen un vínculo con ellos porque pues no tienen a más, necesitan de la dirección y del acompañamiento de personas adultas. Entonces, si eso no es posible, si los papás y mamás que nos están escuchando no se sensibilizan con eso, pues la verdad es que están desolados los niños y las niñas. Acá estamos para hacer alianzas y estamos listas para trabajar con ellos y con ellas. Y sería el mismo mensaje, Mariana, ¿qué le diríamos a quienes nos están viendo? Y que desde alguna, porque además es importante esto que han dicho de la responsabilidad de cada quien, maestras, maestros, en las instituciones donde de pronto tenemos este trato con, o puede haber trato con niñas, niños y adolescentes. ¿Qué les dirías a propósito de lo que hemos estado platicando en este programa? Bueno, pues que es necesario comentar estas estrategias de prevención para convertir la violencia y sobre todo acompañar a estos niños, niñas y adolescentes para que se sientan valorados, para que se sientan capaces y se den cuenta de sus habilidades y fortalezas para generar esa autoconfianza en ellos que les ayude a atravesar de una mejor manera sus diferentes etapas de desarrollo. Y tomar conciencia de esto que nos han dicho, ¿no? ¿Cómo a veces una persona, una maestra, puede hacer una diferencia importante? Un maestro, un comentario, un trato digno, pues puede mandar también una señal clave para una persona que está siendo víctima de violencia, a la que su entorno le está diciendo que no vale, ¿no? Y que de pronto se dé cuenta que no tiene que ser así y que los mensajes son distintos, ¿no? Claro, y por ahí hay un refrán africano que dice, se necesita un pueblo para educar a un niño, ¿no? Es todo esa labor, esa labor de una comunidad, no solo familia. Como bien lo dices, profesionales de la salud, educadores, medios de comunicación. Creo que estos también son espacios muy importantes que sirven a manera de prevención. Y entender que es un tema dinámico, lo platicamos en algún momento en el corte, temas como lo digital de lo que ya hemos hablado en este programa, pero que ahora presenta también una fuente de amenazas o de riesgos que también nos obliga a los padres, a las madres, a estar conectados con lo que está pasando, estamos actualizando en estos temas. Por eso creo que el tema de los cursos que nos decía la doctora también es un recurso muy valioso. es un proceso el asumir que no nacimos con las herramientas para ser buenos padres o buenas madres, sino que también es un proceso de formación del que tenemos que hacernos cargo nosotros mismos, ¿no? Exacto. Pues yo les quiero agradecer mucho a las dos. Doctora García, muchas gracias por todo lo que nos ha compartido a lo largo de este programa. Gracias a ustedes. Un gusto. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Gracias por el trabajo, por lo compartido aquí, por todo lo que se está haciendo desde la UNAM a propósito de este tema. Gracias, Mario. Igual, un placer. Muchas gracias a las dos. Y gracias a ustedes, ya lo saben, por habernos acompañado a lo largo de este programa. Seguramente conoce a alguien que le pueda hacer la diferencia, tener la información que nuestras invitadas nos han compartido a lo largo de esta hora. Mándenle la línea, compárselo a través de alguna de las redes sociales, de las plataformas. Le va a ser bien a alguien, se lo van a agradecer siempre. Y así vamos formando una comunidad con una visión distinta de estos temas. Gracias. Le invito a que continúe con nuestra programación aquí en Justicia TV. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, un magnífico día. Gracias. 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 Gracias.